¿Cuál es la salida laboral de la carrera de terapia ocupacional? Bueno, también terapia ocupacional tiene muchas salidas laborales interesantes. Hay gente que trabaja con la reinserción de personas que están privadas de su libertad en terapia ocupacional. Hay gente que trabaja con personas que tienen capacidades especiales en terapia ocupacional para ayudarles a la inserción laboral y a desarrollar competencias que son especiales frente al común de la gente. Es un trabajo maravilloso y magnífico con buena inserción laboral, lo cual no siempre está remunerado de acuerdo al esfuerzo y al estrés que representa trabajar en áreas críticas como las que te mencioné. A ver, pregunta. ¿Cómo sería la situación de ingeniería minera y metalúrgica, digamos, igual que la extracción de petróleo y qué universidades se puede estudiar acá en Argentina? Bueno, muy buena pregunta. Como te dije antes, todo lo que tiene que ver con petróleo, con minería, tiene pocos graduados, se puede estudiar en pocos lugares. Ustedes afortunadamente están en Salta, que tienen algunas universidades que tienen las carreras, que son pocas a nivel país, en particular ingeniería metalúrgica. Es decir, que son carreras que tienen pocos grados y una sobresaliente inserción laboral. Ahora estaba una misión que venía de China, interesado en nuestros minerales raros, ahora mismo, porque estamos haciendo muchos acuerdos con China. Y hacían falta expertos. Y el comentario que escuchábamos de muchos geólogos, de muchos expertos en minería, ayer y antes de ayer, ahora, te digo, es que la gente que está en minería, que estudió ingeniería en minas o geología, y es grande de mi edad, vive en las grandes ciudades, Nueva York, Buenos Aires, fue bien, no quiere salir a la montaña. Entonces hace falta gente joven que estudie geología, geología y vaya a hacer trabajo de campo, en lugares inhóspitos, muy bien pago, exige una gran cuota de sacrificio, pero es muy bien remunerado, si me preguntás. ¿Por qué? Porque los que ya somos viejos quieren quedarse en las grandes capitales del mundo. Y es un negocio muy grande, interesante y con gran potencial en nuestro país. Fijate a tal punto que ahora con el escándalo que hay entre Donald Trump y el gobierno chino con la empresa de celulares Huawei, se dice, viste que la amenaza es que China no les va a exportar minerales raros, que sirven para la industria informática. Y acá tenemos una revolución que va a venir, ya empezó, con el litio. ¿Viste? Que Toyota está invirtiendo en litio, me dice... Acá en el norte, sí. Bueno, entonces tenés un potencial impresionante. Tienen un futuro maravilloso. Sí. La salida laboral de veterinaria. Bueno, muy bueno. Pregunta que no hablamos y siempre converso. Hay un video que podés ver en YouTube, una entrevista larga que le hice al ex-rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Ayú, que es médico veterinario. Veterinaria uno a veces se anota... Ahora, tiene buena inserción laboral. Te digo las cosas buenas y las malas. Buena inserción laboral. Porque hay pocos graduados en relación a otras carreras. Ahora, las difíciles. Es una carrera larga. Tan largo, más larga que medicina, ser médico veterinario. Hay pocos lugares donde se dicta, porque es una carrera cara. Tiene la otra dificultad que muchos chicos y chicas se meten en veterinaria porque les gusta cuidar a la mascota de la casa y después terminan en la industria del faenamiento de reces y tienen que degollar o matar de un mazazo a miles de cabezas por día, y trabajar en la industria frigorífica. Entonces, el veterinario puede trabajar en la producción, en la industria de los alimentos, ¿no? Pero, a veces, el adolescente tiene una imagen de la carrera que es muy distinta de la realidad. La industria frigorífica, ¿no es cierto? Que tienen buena inserción laboral. Vamos con otra. De la ingeniería industrial, o sea, ¿de qué se trata y cuál sería la situación actual? ¿Le enfocaste a la compañera? Bien, muchas gracias. Bueno, no hablamos de la carrera de ingeniería. ¿Les sirven las respuestas que les doy o no? O se van a decir... Ojo que es mi verdad, no es que ustedes puedan estar o no de acuerdo preguntarle a otros que piensen distinto. Ingeniería industrial. El ingeniero industrial es como un director de orquesta en una fábrica, porque no está en la cosa técnica específica, sino que está dirigiendo tres grandes áreas que tiene una empresa, que es el personal, los insumos y la maquinaria. Entonces, esos tres aspectos tienen que funcionar en armonía como una gran orquesta, porque si no se va todo mal, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial tiene muchos conocimientos de esas áreas. En la época que nuestro país tiene estabilidad económica, mandan más los ingenieros industriales que los contadores o economistas. En la época que nuestro país anda mal, que hay inflación, que hay inestabilidad, tienen más poder los economistas o los contadores que los ingenieros industriales. Pero en los países estables, o como nosotros hemos tenido algunos periodos no muy abundantes de estabilidad, el ingeniero industrial era muy importante. En épocas que tuvimos mucha estabilidad, los directores de banco eran ingenieros industriales, porque lo que se buscaba era achicar costos. En cambio, cuando hay inflación, hay inestabilidad, lo que se busca es ganarle la inflación. Y buena carrera a nivel mundial y en nuestro país también. Sí, vamos acá con... ¿La Prefectura Naval se encuentra en el área de defensa? Sí, bueno, Prefectura Naval... Bueno, nuestro país está organizado de este modo en cuanto a defensa y seguridad. Están las tres fuerzas armadas, ejército, marina y aeronáutica, frente a las agresiones del exterior y a algunas competencias nuevas que les están dando por Constitución Nacional y por leyes. Pero las fuerzas armadas son tres. Ejército, tierra. Marina, agua. Fuerza aérea, aire. Después están las fuerzas que defenden nuestras fronteras y están en aspectos competencias nuevas frente a la inseguridad, que son nuestras costas, la prefectura. Y nuestras fronteras terrestres, la gendarmería, gendarmería y prefectura. Entonces, esas cinco áreas son carreras que se estudian en escuelas del Estado, escuelas de defensa, escuelas que forman a las fuerzas armadas y de seguridad, que están reguladas. No hay diferencia entre la duración teórica o real como en otras carreras. Vos vas a estudiar cuatro años y son cuatro años, porque si no, te vas yendo. Entonces, te vas a recibir a los cuatro años y vas a tener inserción directa. No es que vas a tener que salir a buscar trabajo. ¿Me explico? La dificultad que tienen es que vas a trabajar siempre en una gran institución. Vas a tener que cumplir normativas en forma más estricta que el que ejerza una profesión liberal que tiene más libertad para irse de un lugar a otro. ¿Está claro? Después, además, para cerrar, tenés las fuerzas policiales, que son las policías federales y las provinciales. Y en algunos lugares también hay policía comunal. Son otras alternativas. Adelante. Yo estoy segura que a mí me gustan las ciencias económicas, pero no sé qué elegir, la verdad. Me voy por contador público porque es como bastante general, pero no sé qué tan amplio es el abanico de carreras que se desglosa de las ciencias económicas. Es muy amplio porque tenés no solo contador público, tenés economía, actuario, comercio exterior, carreras técnicas cortas que tienen muy buena inserción laboral. Por ejemplo, los estudios contables no encuentran a veces gente que sepa liquidar impuestos, sueldos, hacer liquidación de sueldos. Entonces hay hasta cursos de administración de empresas que son de rápida salida laboral. Muchos contadores que tienen estudios importantes me dicen a mí me cuesta más encontrar una persona experta en liquidación de impuestos y sueldos que un contador. ¿No es cierto? Entonces hay buena inserción laboral incluso en carreras cortas en cuanto a contador. Siempre hay buena salida laboral porque un país necesita administrar adecuadamente sus recursos y recaudar y pagar impuestos. Entonces siempre va a haber buena salida laboral para cualquier carrera vinculada a ciencias económicas. Sea contador, que es la más elegida, administración también muy elegida, o las menos elegidas, como te mencioné antes, muchas carreras cortas y raras como actuario. Claro, matemática aplicada. Sí. Bueno. Adelante. Bueno, ¿cuál es la situación de ingeniería en medio ambiente y también de la carrera de guardaparque? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Guardaparque, perdón, es una carrera también regulada por el Estado, que se maneja desde el Estado Nacional o provinciales. Regulada significa que hay un cupo, a diferencia de que dijimos que las universidades no tienen cupo. Es fascinante, hay que tener también ciertas actitudes, ¿no? Trabajar en entornos que puedan ser hostiles o aislados, estar dispuesto a una cuota de sacrificio en ese aspecto y después depender de una gran institución como quien va a trabajar a prefectura o en un organismo grande que vas a tener que atenerte. Es más difícil circular entre empresas como en otro tipo de carrera que tenés más libertad. ¿Y qué otra pregunta era? La ingeniería y medio ambiente. Y medio ambiente, bueno, ahí hay, depende, hay mucha amplitud. Por ejemplo, en una época, hasta hace pocos años, había una inserción muy grande en todo lo que es los técnicos de medio ambiente, de seguridad industrial, porque para ir a un pozo de petróleo necesitabas técnicos para estar de acuerdo con nuestras leyes, ¿no? En seguridad industrial, medio ambiente. Pero empezaron a proliferar las carreras cortas y hubo, en algunos lugares hay cierta saturación, como Neuquén, por ejemplo, que antes faltaba mucho y ahora hay cierta saturación. A ver, son, es un área muy amplia porque tenés ingeniería en medio ambiente, tenés tecnicaturas, tenés gente que trabaja con energías renovables. Es muy amplia. ¿Y la ingeniería en medio ambiente? ¿Cuál es la situación? Bueno, ingeniería en medio ambiente, hay en algunos distritos, me han contado que hay una saturación en el sentido que empezaron a formar muchos técnicos que tienen competencias que puede resolver un ingeniero. Pero me decían que en ingenierías renovables, todo lo que es ebólico, energía solar, que hay un campo a futuro muy importante. Vuelvo a decir, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero hay campos, parques eólicos, parques... Todas las universidades tienen la carrera de recursos naturales que se mezcla un poco con lo que es la ingeniería de medio ambiente, pero no está bien delimitada en la actualidad. O sea, es tan amplia del medio ambiente que muchas veces los chicos se reciben y les cuesta insertarse en el mercado laboral. Claro, lo que dice la profesora es muy interesante, que es que hay carreras nuevas que tienen una incumbencia profesional tan ambigua, ¿no es cierto? A ver si la entiendo. Que los roles a veces se superponen junto con... y hasta puede haber conflicto con otras profesiones que puedan desarrollar la misma actividad. Entonces la inserción laboral a veces suele ser difícil. Son apasionantes, pero a la hora de trabajar... Claro, claro. Es lo que pasa muchas veces con el nutricionista. O vas al médico, ahora te derivan al nutricionista, pero antes ¿quién te hacía la dieta? El médico. Claro, claro. Entonces ha sido todo años de reconocer el rol de la nutricionista. Claro, claro. Bueno, gracias. Muchas gracias por trabajar de camarógrafo.